Vamos Dice Quiere que la calore Salió con su amiga Revela y no la busquen Que nana dice Que no va a llegar Dice que es lo que quiere romper Que nena no tenga y no le va a bajar Na 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 Bailando bien suelta Ahora dímelo Jay, Carlitos Rossi En el mundante Elio, hermano de dos Joder, music Yo Joder Ay, Luli Yo la conocí Viviendo a GnC Le pregunté si quería fumar y me dijo que sí Ay, GnC Se me olvidó que le ofrecí Ni recuerdo cómo fue que con ella amanecí Para mí que fue el feeling Que me puso bien Ella comió picante a los chili Si tú no estás para estar con un pelo Y justo y mexicano Y no le va a dar la peli Porque dice que Esta puerta pa' joder Ya nadie le va a decir Lo que yo tiene que hacer Na na Pero dice que Te gusta mi piquete Conmigo se quiere ir Se quiere venir Na na Porque dice que Esta puerta pa' joder Ya nadie le va a decir Lo que yo tiene que hacer Na na Pero dice que Te gusta mi piquete Conmigo se quiere ir Se quiere venir Mira el Y La 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 La